No me salió desde el punto de vista táctico cuál era la idea, la idea era liberarlo para atacar y abrir la cancha ante un equipo que sabemos que se cierra muy bien, liberarlo a Alemandi para que atacara, no se encontró en la posición, tuvimos que recurrir después a su puesto original y lo pusimos a Guibert por volante pensando que también podía manejar ahí un poco la pelota por el medio, siendo que conmigo ha jugado en esa posición, pensé que podíamos llegar con alguna limpieza, pero bueno, los volantes de ellos marcaron mucho, es un equipo muy sólido de lo físico, muy metedores, con gran presencia aérea y además con un par de jugadores que hicieron ver las cosas, el caso de Lazo, que es un jugador que ha jugado en primera división y bueno, tengo cierta técnica que igualmente nos costó adaptarnos, en los últimos 10 minutos se controló el partido, el partido estaba controlado, ya estaba parejo y el segundo tiempo creo que hicimos mejor las cosas que ellos. Será hora de hacer el balance de este primer semestre, Carlos, más allá de la eliminación en semis del regional, aquí en esta copa también, termina siendo un buen semestre de Benur, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de una competencia digna, creo que lo hemos logrado, pero bueno, hay veces se hace difícil también estar compensando de poder ser competitivo en las tres categorías donde nos tocó, porque a fin y al cabo terminamos perdiendo la liga, terminamos con las manos o con los bolsillos vacíos en todas, pero bueno, desde el punto de vista, como te dije, de la dignidad deportiva, hemos sido competitivos y hemos sido protagonistas en todos los certámenes que hemos disputado.